Ayer hice una prueba del hielo, que es muy grave. Tienes la dolorosa, que se quiere bajar. ¿Qué? ¿La reúne? ¿Algo de tienda física de Yash? ¿Qué? Eh... míralo por internet. ¿Es que en la... en el internet no? Sí, es que yo alguna vez he visto alguna, pero muy pocas. Sí, hay muy pocas, sí, hay una muy poca. ¿De dónde? Míralo por internet. Pero muy pocas, muy pocas. Oye, llama a Yastel, ¿más? Al... 1567, me parece, ¿qué es? Creo, ¿eh? Mira, a ver. ¿Es más que quiere la morta en la tienda física de Yashash? Ah, yo quiero que sea para su... Para mi cuñada, para su tía. ¿Y qué ha roto su tía? No, que no tiene. ¿Que no tiene qué? ¿Qué? ¿En el móvil? ¿En casa? Pues no, si la haces más barato. ¿Tengo para ni para acá? Pues me imagino que en algún momento sí. De momento tengo yo zoomos pequeños, ¿eh? Sí, pues yo tengo grandes. Y también hay muchos jaleos. Jaleo, hijo. ¿Te van a sacar? Dímelo, ¿qué? Ahora viene el crematorio. Ahora viene el crematorio. Ahí, igual. No va. Vamos a ir aquí abajo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos. Saludos. No será. No será por dinero Antonio. Gracias. ¡Suscríbete! 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 está muy agresivo ese lobo eh Lo que pasa es que creo que está en la calle En el sótano 37, Antonio Ahora si es que Espera No, no Voy andando como los de San Fernando Buah Por aquí con la tenorina No, no No, no No, no No, no No, no 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 joder antonio que no estoy aquí si no estoy aquí para avisarte antonio deja el cargador entero en la espalda por algo no te gustaba aquí detrás de la piedra tengo somos pequeños gordos toma antonio 1 y 2 voy a coger yo aquí creo que bajo otro no pero qué pasa aquí toda la chusma tiene que venir aquí a molestar de antonio estoy pasando hasta miedo y me traerá a recoger las tarjetas que nosotros no las vemos no por ahí viene un antonio rata inmunda ese que era el busca tarjetas antonio 4 2 3 2 antonio un muerto no se sabe como de los dos últimos ya se me parió voy a tirar una miedo me está dando antonio hay que esconderme aquí va con el puto hielo a los pies que cagarán no lo cojas joder yo cojo todo lo que me regalan antonio por lo menos tiene dos cosas para elegir pero de regalo ya pero de las dos escoges la mala tres muertos antonio y los tres son míos eh pero quiero decir es que estamos dentro eh y quiere decir que este último que no me importa que la verdad es tu actorio quedamos en eso eh no se ve mucho la nariz guarda las bengalas para más tarde antonio si 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 no lo tenemos prisa a matarle si a lo mejor un poco de suerte se muere solo de aburrimiento de pena o lo que sea intento de encontrarle para que no o sea que le has podido dar alguna pista de donde estamos nosotros a ver si queda alguna ruleta no ya 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 cuido que viene ya coge escopeta y cuando entre por la puerta le das un rezao como y de recauda toma el recaudo jajajaja jajajajaja jajajajajaja Antonio si es que se había ido a venir aquí ese recaudo no que era muy golosa pues no se si me ha dado a mi el muerto también eh Antonio el que ha pasado ha sido a mi no a mi ni me ha tocado eh como está dentro de los cajones se ha comido bronce 2 bronce 3, Antonio bronce 3, rango 67 bueno bueno, vamos a ver Antonio, que estrés voy a ir a beber otro sorbito de zumo aunque a lo mejor lo interesante es dejarlo así ahora vengo y lo discutimos gracias 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 gracias